Una chica por más Aunque no sea fácil yo la tengo que encontrar Sé que alguna vez me hará feliz Sé que llegará cerca de mí Una chica por más Una chica por más Aunque no sea rica me tendré que conformar Aunque no sea rica me tendré que conformar Quiero que tenga un aire inteligente Que tenga clase y vista bien Que se distinga siempre entre la gente Y que no sea, y que no sea, y que no sea muy yeye Sé que alguna vez me llamará Sé que alguna vez me escuchará Una chica por más Una chica por más Aunque no sea fácil la tendré que enamorar Aunque no sea fácil la tendré que enamorar Una chica por más Una chica por más Una chica por más Quiero que tenga un aire inteligente Que tenga clase y vista bien Que se distinga siempre entre la gente Y que no sea, y que no sea muy yeye Y que no sea muy yeye Sé que alguna vez me llamará Sé que alguna vez me escuchará Una chica por más Una chica por más Aunque no sea fácil la tendré que enamorar Aunque no sea fácil la tendré que enamorar Aunque no sea fácil Aunque no sea fácil Sé que pronto ha de quererme una chica por más Sé que no sea fácil la tendré que enamorar Sé que no sea fácil la tendré que enamorar Sé que no sea fácil la tendré que enamorar Sé que no sea fácil la tendré que enamorar Sé que no sea la tendré que enamorar Gracias.